Hacia la tristeza, fíjate en la nube, hacia la tristeza, nubes de ginebra, hacia la tristeza, es el apelo el que quiere, y en el sol abre al canso, tu dices un ensueño, y ni tus besos me frenan, y hacia la tristeza, hacia la tristeza, hacia la tristeza, hacia la tristeza, y bajo mi sangre, hacia la estrella, un tan de humedad, atrévete a saber de qué lado estás tú, hacia la tristeza, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.